Tres, dos, uno, desempate, número dos. Mucho que no gritábamos bien fuerte, desempate, y son dos tremendas gladiadoras las que tienen la responsabilidad de desempatar Gloria. Por un lado que empieza a tener poquito de ventaja y por el otro lado, Vivi. Tremendas gladiadoras las que acaban de arrancar este desempate, Gloria. También una gladiadora que se ha, obviamente, marcado durante todas las competencias. Y ahora le da la primera campanada al equipo amarillo. Felicitaciones al equipo amarillo que gana la segunda competencia con esa pasada prolija de Gloria. Sí, lo hizo bien, lo logró, pudo Gloria saber manejar la dificultad máxima de esta competencia que era justamente el testimonio. No sé si te fijaste en lo que fue la pasada, Dani. Químper. Vivi, Vivi no supo manejar ese testimonio. Pequeño error, pequeño desajuste en cuanto al manejo del testimonio. Y eso ya le permitió directamente la victoria a Gloria. Así que un triunfo que es muy importante el día de hoy para la marea amarilla. Exacto, porque eso quiere decir que el equipo amarillo va a estar sumando a ese equipo de gladiadoras salvadas a una gladiadora amarilla más.